de este disco, de la reedición de este disco que se llama Cante Abadolete. Yo fui el autor de las letras y me gustaría hablar un par de cosas de este disco. En primer lugar, yo creo, si no hay alguien que me lo pueda desmentir, que es el único disco de Cante Abadol, incluso me lo puede recordar si es así o no, el único disco de Cante Hondo dedicado íntegramente a Manolete, a la vida de Manolete. Yo no conozco otro Córdoba, no sé si lo conocéis, hay muchas franceses, muchas coplas, incluso muchos paloflamencos, algunos flamencos lo han dedicado, pero un disco como este yo creo que es único en la discografía cordobesa. El disco tiene cinco piezas, la primera son unas soleares de Córdoba, la segunda una alegría de Córdoba, la tercera es una farruca, el cuarto corte son unas tonales, una milonga. En fin, son palos muy disparos, tenemos desde la farruca, que es un cante relacionado con Galicia, la milonga relacionada con los cantes de ida y vuelta y por supuesto la soleare y la alegría de Córdoba. Este disco se grabó ya hace tres o cuatro años y por dos maestros del arte flamenco, uno es Rafael Trena, que fue el director musical del disco. ¿Qué voy a decir de Rafael Trena? De Rafael Trena solamente se me ocurre decir que es la eterna belleza de los clásicos, su guitarra es pureza, clasicismo y belleza. El cante lo hace Antonio de Pozo Blanco. Antonio de Pozo Blanco ya tiene una trayectoria de años y tiene para mí dos cualidades en su cante. Primero, la fuerza y la hondura de su voz y también la calidad y la visión clara y exacta, que para entender las letras es muy importante. Y por la labor técnica, pero importantísima en todo disco de Manolo Gutiérrez, que está allá al fondo, lo estoy viendo desde aquí. Los saludo a que todos conocemos como Manolo Melody. En fin, yo ya les voy a dar paso al cante, que lo importante es que cante a Manolete en las cinco letras. Se refleja la vida de Manolete y un fuerte aplauso para el maestro Antonio de Santo Arca y un gran 감to. Aplausos. Aplausos. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, noches ya, y yo pues también quisiera pues agradecer un poco pues a Antonio Baro y a Elena Cobo, que quisieran contar conmigo pues para ponerle voz a su texto, con unos voz a la dirección musical de Luis Rafael Trena y ese técnico que también gracias a él aprendimos bastante, como es Manuel Gutiérrez, por lo menos yo, y de Melodino. Así que, sin más, como se dice en el Arco Octavio, y no va por ustedes. Arco Octavio Arco Octavio Arco Octavio ¡Gracias! En la tierra cordobesa De la raíz de su entraña De la raíz de su entraña De la raíz de su entraña Brotaba los torrederos Con eco de su alma Brotaba los torrederos Con eco de su alma Brotaba los torrederos Manuel Rodríguez Sánchez ¡Gracias! 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 Música Y a la Córdoba ya eterna García Márquez nombraba como una ciudad más bella del mundo que me visitaba Y en Córdoba la llana, la llana, la llana Y un torero Y un torero Y un torero Ay que se llama Mano Vente, Mano Vente y el mantero Y en Córdoba la llana, la llana, la llana, un torero Y un torero Fue su sangre y fue su cata Su cata, su cata, como un lamento Como un lamento Como un lamento Como un lamento Y un torero 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 ¡Ocorro a veces! ¡Ocorro a veces!